y yo no quiero que grite que yo no va a estar bien pero yo no quiero que griten quien se soñó que no hablas la sangre que yo abré la mamá mía si yo abré tú no, tú no hablaste nada yo me la dije que ¿quién te dijo? muchachas me dijeron que encajonar cuando estamos ahí después por el pueblo ay Dios, eso no es fácil cuando uno no habla en una persona yo digo esto ¿y quién por qué dijo que tú hablaste de ella? yo en mi casa, que yo hablaste de ella ¿por qué tú no hablaste de ella? que yo no hablaste de ella yo me dijeron que encajonar y no se puede robar que se lo voy a decir yo que cuando yo hablaste de ella no, no, qué chismosos son, eh viejita pero si yo hablaste yo te digo así me dijeron que cojones a la leche con el cerebro ¿y qué es lo que tú tienes ahí? tú tienes como una arañaza tú estabas peleando, ¿verdad? entonces, dime ella dijo a la mujer que ella se soñó que yo no quiero que grite que tú sabes como mamá que la mujer te llamó y una mujer te llamó y que fue lo que te dijo que no quiere, que yo que si uno va a estar bien en la casa y va a llegar con bien que no quiera grito que yo no quiera grito y al día que vinieron de ti exactamente no grite porque tú sabes pero yo no grite esa mamá tú sabes como ella ya la hemos usado, ¿verdad? yo me la valo y puesta yo soy la mamá y soy yo la que tengo que sufrir y no está sufriendo porque tú sabes que ella está bien a ver, tú le vas a mandar algo a tú ¿sí? la gente y ella piensa que es ella que lo van a recibir no, no, no no, así a ella yo no es que busquen el espacio dentro de mí tú lo vas a recibir yo me pongo a ver cada rato me pongo a hablar no, no, no yo también ponte, tú sabes que te tiene ¿verdad? pues sí, está bien que le puede dar algo pero tiene que comprender que yo no estoy trabajando yo sé que tiene que darle algo pero yo no tiene que pensar en mí que yo necesito oye, bombón no, no no, no no mencionemos a tu mamá aquí porque entonces después no, yo no la menciono que yo no voy a dejar no, no exactamente ya entonces, bombón mira, tú saliste con guantes pero dejaste entonces la mascarilla ahí estamos en nada yo no pensé yo no pensé que te iba a ver aquí pero eso esa mujer me llamó ahorita que vinieron a decir que yo no quiero el grito que Dios no le quiere eso ay Dios mío eh ¿qué? amén ¿te llamó? ¿te llamó? ¿te llamó? vamos a aparecer yo no sabía nada mamá, papá, yo estoy esperando yo te lo diría que haga tu vida ¿de qué están hablando, bombón? ya Antonio que tú le llevaste ya, ya podía él puede venir el cumpleaños ya ya sí Nancy dice que sí dile, papá que estamos grabando un video, dile no, bombón no te vayas yo viña yo juraba que tú ibas a estar tranquila en tu casa fue la mujer que me mandó pero que deje el celular para ahorita dile que no dile que te llame más tarde llame más tarde que tengo que hacer una cosa aquí dile que tú yo estoy grabando un video contigo oye tú sabes lo que está diciendo la gente oye, le gustó eso que tú trataste a Antonio bien que lo pusiste en su puesto pero con decencia oye, lo pusiste en su puesto como él se merece dice la gente no, a ver yo como la gente porque yo te he visto en un hotel y tú sabes exactamente y aparte de eso no, yo no soy enemigo de él no tengo nada con él oye, chula aparte de eso tú sabes que tú estás pasando por un mal momento entonces tú necesitas que la gente te apoye tú yo entiendo muchos quisieran darte un abrazo pero no pueden tú sabes no, no, no no, yo lo que quiero hasta no aunque eso viene sí el día 30 el día cuánto el día 30 ellos me llamaron el día 30 que es un viablo no, yo después yo me llamo por ahí entonces no, la policía no me recoge eso me tiene sin cuidado así yo ya que me cerro para yo no es imposible así que se va a matar presa que te puede llevar vida, si le lleva vida oye, bombón oye, María que fuerte entonces todo el mundo está contento porque es contento pero espérate que voy a ir a cocinar para que me lavar espérate oye a bañarme oye aquí y los chelitos lo cuelaste claro y cuánto le diste a tu mamá le diste algo no, le voy a dar 100 pesos y no te pregunto no te dijo ella nada y que yo lo quiero ellos lo vieron y que ellos me vieron muchísimo entonces no, le voy a dar 100 pesos mañana como ella está dando voy a ir para allá si tú quieres yo te lo cambio no, yo lo sé es para que que no te engañen bombón que no te engañen no, yo sé que no yo te tengo una cosa guarda aquí también pero te lo voy a dar paso así me voy no te vayas sí, yo vine un ponte que la mujer me llamó que ella no quiere grito yo me siento mal esta mamá mía grita tú no vas a llorar mucho ¿verdad? grita es que ella quiere mucho a Junior sí, pero yo soy la mami no grito yo me da valor y puesta y grita y eso no resuelve nada no que grita y grita que que no resuelve nada no resuelve nada gracias a la gente a la gente tuya nada, si voy a aprovechar para decirle a tus seguidores que si te vas a ir cualquier ayuda cualquier envío si no lo hace a mi nombre no hay responsabilidad de que llegue a que llegue a tus manos el nombre tuyo le digo esto porque por si acaso porque hay personas que se pueden se pueden lucrar de esto le digo esto si si no es a nombre de Félix Roberto Reyes con X Félix Roberto Reyes calle Juan Bautista Los Tocones Santiago República Dominicana casa número 3 eh que tu vas a hacer ahora mira oye lo que tu vas a hacer cuando tu llegues a la casa te vas a lavar si yo sé con jabón si yo lo sé y la cara con jabón yo lo sé yo sé yo sé que para vivir yo lo sé no me lo quita no me lo quita estaba leyendo todos los mensajes dice dice una de que tú ves ese va te va te va ese pleito va después ese pleito va otra vez cuando no tiene parte ni suerte son satanás verdad yo a mí que me llaman una cosa así yo le quiero utilizar satanás tiene parte que que lo que no tiene es satanás que satanás no tiene poder lo que tiene poder es ese que está Dios que tú no pierda la esperanza de qué de mío que está que no la pierre porque yo está ahí como la brisa le hace daño a yo estoy tengo prendio yo estoy ahí estoy yo no lo puedo tener ahí en la casa cuando cuando necesitas cualquier cosa yo tengo ahí en la casa va a tener mucho más yo también aquí te hace falta junio pero mira para acá claro pero llega me digan que llega pronto se llega pronto la fe se dice que junio llega pronto y que ella estando en la casa ya no le va a dar atención que le dan en el hospital eso lo que quiere decir así entonces tú cuando cuando lo tengas aquí tú lo vas a cuidar mucho no no que lo vas a tener ahí él va a quedar ahí tú vas a estar ahí pero yo me voy a pedir la fe tú no pide la fe no porque yo tiene control bombo bombón yo me di cuenta tú no te tú no te no te incomodo ella cuando te diga bombón ¿verdad? ¿por qué? porque eso no es bella que tú me lo dices eso no es oye corazóncito entonces mira lo que tú vas a hacer tú llegas a tu casa tranquila sí yo sé me lavo la mano sí yo sé a los seguidores tuyos ya yo lo sé mira los seguidores tuyos que esto no no son momentos para darte cuerda que te hablen bien que te que te pregunten por junio si quieren mamá está yo ahorita recibo cuando ella ve gracias no te hagan tú estás pegando todo el mundo todo el mundo viejita preguntando y Nancy cómo está y el hijo de Nancy cómo está junio yo bien junio está mejor gracias a las oraciones y que tú comiste tú comiste algo una cervecita es una cervecita y a las doce tú comiste no ahorita y que progando no te llevo como tú sabes que soy yo no fue yo creo que me tengo fue el que lo compró ay Dios que fue el que lo compró que eso no lo sabes tú es verdad corazoncito fue el que lo compró tú eres muy tigra oye yo no me lo voy a comer es voy a decir como Nancy sabes es verdad fui yo que compré yo le di la funda tú eres una tigra no te vayas yo voy para allá mañana sí tengo que ir no te vayas te voy a decir cuando yo voy para allá déjame ver que voy que voy oye lunes yo voy allá el jueves tantayo el jueves es que tú nos brindas cuando yo voy allá ay mira yo me siento ahí eh Nancy despídete de la gente tuya dile muchas gracias muchas gracias a todos mis seguidores por siempre estáis pendientes por los regalos entonces Bobón mañana no mañana no yo voy a ver si voy mañana porque te van a mandar unas cosas no ha llegado todavía sí está bien me voy fíjate va vente chaya coge el fuego que hay que calor sí Nancy dígame cómo usted se siente con el apoyo recibido bien bendecido a toda mi gente que siga orando que esta mi mejor mi hijo me siento muy feliz agradecido de mi gente a todos los demás que están orando hoy que sigan orando que va todo todo bien que bueno gracias a Dios me extraña mucho esa fue la noticia que recibiste hoy que mamá te dio que ya va mejorando y que siga orando que bueno que yo sigo orando aquí en el cuatro mil amén y usted Mariela cómo usted se siente con la cómo usted se siente con la evolución de Junio me he sentido bien y agradecida con todas las oraciones porque la oración tiene poder el señor ha escuchado nuestra súplica nuestro clamor Junior David va mejorando gracias al señor Junior habla Junior reconoce Junior mueve todas sus extremidades si todo sigue como va si no le da fiebre ni se le sube la presión a partir de mañana lo pasarán a una habitación todo va bien gracias a las oraciones lo único se le hizo una analítica hoy en el laboratorio referencia y ahí la doctora pudo evaluar que una proteína la tiene demasiado alta la cual debe bajarle y le van a suministrar medicamentos durante 48 horas a las 48 horas se le va a repetir la analítica para ver si esa proteína ya está dentro de los valores normales pero dentro de su cuadro clínico él está estable estamos agradecidos estamos confiados sabemos que lo que ha pasado ha sido un milagro porque solamente un milagro y las oraciones pueden tener a Junior como lo tiene Dios Dios ha obrado Dios se ha glorificado en la vida de Junior estamos muy agradecidos con todos los seguidores de Nancy no hay como pagarle porque una oración vale más que cualquier otra cosa que pasen buenas tardes muchísimas gracias sigan orando la familia de Nancy está muy angustiada y yo que soy allegada a ellos me siento agradecida con todos ustedes también pasen buenas tardes gracias gracias